Al ser paso obligado de automovilistas procedentes de estados como Puebla e Hidalgo, la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana dio el banderazo de salida al Brigadeo Sabatino de la campaña Bájale dos rayitas en el municipio de Tlaxco. El titular de la CEPOL, Lenín Calva Pérez, mencionó que el gobierno del estado impulsa esta estrategia para disminuir el índice de accidentes viales, pues estos tienen consecuencias fatales como daños de por vida para los involucrados. El reglamento está porque se tiene que sancionar, pero no necesitamos de ello, ya comentaban, tenemos nosotros cuántos índices de discapacidad, de lesiones a terceros, el 14% que hemos logrado reducir, en el 2017 teníamos un porcentaje diferente a hoy a la reducción del 14%, tenemos que seguir reduciéndolo. La presidenta municipal de Tlaxcogarden y Hernández Rodríguez respaldó estas actividades en las que se exhorta a los conductores a evitar consumir bebidas alcohólicas o usar el celular mientras manejan. Los accidentes ocurren cuando existen descuidos y muy pocas veces por mero azar del destino. Nuestra obligación como conductores va más allá de nuestra propia integridad y eso creo que hemos perdido de vista. En promedio en México mueren 17 mil personas al año por accidentes, pero es mucho más grande la cifra de 33 mil personas que sufren lesiones de herida que los marcan de por vida. José Demetrio Dávila López, juez municipal de Tlaxcogarden, proporcionó datos estadísticos sobre el registro de accidentes, mismos que han disminuido a partir de la implementación de diversos programas. La puesta en marcha de programas tales como el alcoholímetro en los periodos vacacionales han registrado una reducción hasta del 19% de la mortalidad en carreteras federales, pero esto aún no es suficiente. Estas cifras son alarmantes, pues son muestras claras de que esta problemática aqueja a la población en general. Es por ello que se genera este programa, Bájale Dos Rayitos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Bájale Dos Rayitos